Una tarde, Pedro y Juan fueron a orar al templo. Cuando pasaban por la puerta llamada hermosa, vieron a un mendigo. Este nunca había podido andar. —Deme algún dinero —le rogó el mendigo. —¡Míranos! —dijo Pedro. —El mendigo alzó los ojos esperanzado. —No tengo oro ni plata —le dijo Pedro—, pero tengo algo que puedo darte. En el nombre de Jesús camina. Mientras hablaba, Pedro tomó la mano de aquel hombre y lo ayudó a ponerse de pie. De inmediato el hombre se mantuvo de pie, comenzó a caminar y a dar sal. —¡Alabado sea Dios! —gritaba. Cuando Pedro y Juan entraron en el templo, el mendigo le siguió. No quería apartarse de ellos. —¿No es ese el hombre que no podía andar? —susurraban algunos. Estaban sorprendidos por lo que le había sucedido. La Biblia en 365 historias. La Iglesia Primitiva, Historia Bíblica 295. Esta historia bíblica la podemos buscar y la vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 3, versos del 1 al 10.